Pero en medio de las noticias, en medio de todo lo que escuchamos aún, como decía Sol recién en el tiempo de intercesión, orar por la Argentina con todo este nuevo normal, este nuevo cierre que hay que parece que va a ser por 15 días y realmente todos los medios de comunicación, los memes que han salido con el tema de quedarte adentro, de que si los niños van a la escolaridad presencial, si no, ¡guau! ¡Qué tiempos que estamos viviendo! Las noticias y ahora con todo el tema de las redes sociales también estamos permanentemente. Entonces, el Señor me traía esta palabra, porque yo decía, Señor, ¿qué compartir esta noche con todo lo que estamos viviendo, con todas las situaciones, las preguntas, las preguntas que nos hacemos permanentemente en cuanto a las decisiones, salimos para el viaje misionero, nos quedamos, recibimos a tal persona, no la recibimos, vamos a tal lugar, emprendemos tal proyecto, no lo emprendemos y estamos permanentemente, si bien antes también estábamos con todo esto porque uno siempre está buscando a Dios y con esa sensibilidad de escuchar la palabra de Dios, pero en este tiempo es como más fuerte. Y quiero que abres tu Biblia, no sé si tenemos más luz, en Segunda de Reyes, capítulo 6. Segunda de Reyes 6. Y ahí, no sé cuántos de ustedes, creo que la mayoría de nosotros, nosotros hemos leído este pasaje, que es cuando Eliseo hace flotar el hacha. ¿Se acuerdan de ese pasaje? Cuando Eliseo hace flotar el hacha. Y lo tremendo que uno viene viendo en la vida de los profetas, los milagros de los profetas, los milagros de día, los milagros de Eliseo, y este es un milagro rarísimo, por lo menos cuando yo le decía, qué milagros raros, ¿no? Porque, qué sé yo, el aceite de la viuda, el namán que se sana de lepra, o sea, hay como muchos testimonios que voy a decir, guau, se puede predicar un montón. Pero este del hacha, o sea, qué sentido tenía. Ahora, por algún motivo, está en la Palabra de Dios. ¿Cuántos me dicen amén? Por algún motivo está este relato. Evidentemente hay algo que la Palabra de Dios revelada, que el Espíritu Santo nos quiere hablar a través de esta Palabra, de hacer flotar el hacha, y dice que un día los miembros de la comunidad de los profetas le dijeron a Eliseo, como puede ver, el lugar donde ahora vivimos con usted nos resulta pequeño. Es mejor que vayamos al Jordán, allí podremos conseguir madera y construir un albergue. Amén. Y ahí estaba esta comunidad de los profetas. Y estaba investigando un poquito en cuanto a las comunidades de los profetas, de las comunidades que vivían con ese profeta mayor. Y parecería que Eliseo tenía como un buen grupito que los seguía, ¿no? Un buen grupito de profetitas que los seguían y querían imitarlo, y querían seguir sus pasos. Y esta comunidad de profetas, este grupo, estaba creciendo, se estaba multiplicando. Qué hermoso cuando vemos la multiplicación, ¿no? Porque uno está trabajando y uno está necesitando, si bien todos decimos, bueno, yo trabajo para el Señor, no importa si me dan la gracia o no me dan las gracias, yo trabajo para el Señor, pero en realidad todos estamos esperando, ¿no es cierto? O que nos den las gracias o que del trabajo quisimos ver un fruto. Yo me compré un montón de macetas y planté un montón de plantitas, ¿no? Que a ella me las regó toda esta semana que no estuve. Y estoy viendo que la plantita crezca, porque uno quiere ver la multiplicación, uno quiere ver el fruto. Nos cuesta cuando estamos trabajando, cuando estamos invirtiendo, y no vemos fruto. Y realmente este ha sido un tiempo tan fuerte con el tema de la pandemia, porque es como que no vimos fruto en muchas situaciones, sino que al contrario, vimos como que un decrecimiento, ¿no es cierto? En algunas áreas, en la parte, bueno, financiera, como decíamos, con todo el tema, por ejemplo, de los gastos que tenemos como comunidad misionera, que decimos, bueno, Señor, ¿qué hacemos? Bueno, vamos a levantar la ofrenda por nuestra casa, también por el lugar donde nosotros vivimos. Pero cuesta, ¿no es cierto? Cuando uno ve que no hay multiplicación. Pero ahí, esta comunidad misionera le dicen al profeta, el lugar nos queda estrecho, porque hay multiplicación, porque hay ese sentido de crecer. Y qué bueno que Eliseo tenía este grupo de discípulos que lo animaban. Por eso, a los más jóvenes, a los que se están integrando en este tiempo a la comunidad misionera, tengan visiones, tengan esas cosas nuevas que Dios les está mostrando. Ellos tuvieron esa visión y le dijeron al profeta, el lugar nos es estrecho. A mí me encanta cuando alguien viene con algún proyecto nuevo, con algo para innovar. Si bien, por un lado, siempre decimos, bueno, tenemos que mantener lo que tenemos, pero qué bueno que ahora dijimos, bueno, no podemos hacer la escuela de visiones, como la hacemos siempre de manera presencial, pero la vamos a hacer de manera virtual. Y vamos a armar, vamos a armar, y lo vamos a hacer por Zoom, y traemos esto nuevo. Y dice que ahí, en el versículo 3, le dijeron, pero uno le pidió, acompáñenos usted, por favor. Y ahí viene esta gracia del trabajo en equipo, ¿no? Que por un lado, estos jóvenes profetas reconocen la autoridad, reconocen el liderazgo en el ISEO, le dice el ISEO, mirá, estamos con este proyecto. Y el ISEO les dice, bien, vayan, qué bueno, hagan el seminario, hagan el taller de escritura, hagan el, vamos, vamos con la escuela de abrigo, a esta luna, vamos, vamos. No, y vamos, y vamos, y vamos para adelante, vayan. Pero en eso, también esos discípulos, esos compañeros, le dicen, pero el ISEO, venite con nosotros. Qué hermosa esa relación con la autoridad espiritual, ¿no? Qué hermosa esa relación con lo pastoral. De decir, no ser como, bueno, yo soy joven y este viejo que se quede ahí, yo me voy a hacer, no mi proyecto, sino que lo incluyen, lo incluyen, le dicen, vení, acompáñenos usted. Y el ISEO consintió, ¿no? Versículo 4, en acompañarnos. Y cuando llegaron al Jordán, empezaron a cortar árboles. Y ahí viene la famosa historia del hacha. Ustedes saben que el hacha es una herramienta que está formada por madera y hierro, ¿no? Saben, por madera y hierro, la parte de arriba es la que corta, la que tiene filo, la parte de hierro, ¿no? Y alguna vez alguno cortó o echó algo o... Bueno, entonces, no se puede cortar de cualquier manera. O sea, tenés que ir... ¡Eh, muy bien, Emma! Tenés que ir tac, 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 tac. Y no puede ser así. Tiene que ser en un ángulo. En un ángulo y en un ángulo. O sea, que hay una manera de usar la herramienta. Hay una manera de usar el hacha, esa arma, esa herramienta. Ahora, hay hachas para guerreros, ¿no? Para cortar las hachas, tac. Y hay hachas para trabajar el bosque, para trabajar la madera. Y ahí estaban trabajando. Y dice que de pronto, al cortar un tronco, uno de los profetas se le zafó el hacha. Alguna vez, a mí me pasó una vez que me había una herramienta así muy buena que teníamos aquí en la base. No, y estaba como tratando de cortar algo y de pronto sale disparada la parte de hierro. Y te quedás con el mango de madera. No existe, espero no haber matado a alguien. No, ¿dónde se cayó? ¿A dónde fue a pagar ese hierro? Espero no haber matado a alguien, que no haya caído en la cabeza de alguien. Pero de pronto se le zafó. ¿Qué susto se habrá pegado? Pero vos fíjate lo que dice. Dice, ¡ay, maestro! Se le zafó el hacha y se le cayó al río. Y gritó, ¡ay, maestro! Que bueno, enseguida fue a buscar a su pastor. Enseguida fue a buscar. Esto nos enseña tanto, ¿no? Que no encubrió, no tapó. Muchas veces tenemos esa actitud cuando pasamos situaciones, cuando estamos luchando con problemas que tapamos. No, que no se vayan a enterar que rompí todos los vasos de la cocina. Que no se vayan a enterar que rompí todos los platos. Que no se vayan a enterar que se me cayó algo que estaba... No, que no se vayan a enterar. Pero, ¡qué bueno que este profeta tuvo esa valentía de decirle... Se me cayó, se me cayó al río. ¡Ay, maestro! Gritó. Y encima el hacha no era mío. ¿Alguna vez se te rompió algo de otro? ¡Qué bajón! Es horrible, es horrible, ¿no es cierto? Porque vos decís, pero encima me lo prestó. Ahora, si te lo prestó y te dijo, no, tomá, llévalo, usálo, bueno. Pero si lo pediste prestado, es un bajón peor. Porque lo pediste prestado y encima se te cae y encima... Y ahí, miren la pregunta que le hace el maestro. Acá en el versículo 6. Es tan tremenda esta palabra, ¿no? Y quizás que el Señor nos pueda seguir hablando a cada uno de nosotros. En el versículo 6, el profeta no lo reta. ¿Viste? O sea, no era como yo. Pero vamos, vamos, te pasó, pero no, ¿qué te pasa? ¿Qué estás pensando? ¿Cómo no te diste cuenta? ¿Cómo no...? No, sino que el profeta le dice, ¿dónde se te cayó el hacha? ¿Dónde se te cayó el hacha? Inmediatamente, cuando le indicó el lugar, Eliseo cortó un palo y echándola hizo que el hacha flote. ¡Guau! Un milagro, ¿no? Porque imagínense que el hierro pesado que estaba hundido y de pronto empieza a flotar. Y eso tiene que ver con los milagros de Dios. Amén. Con los milagros de Dios. Pero esta pregunta que le hace Eliseo, ¿dónde se te cayó el hacha? ¿Dónde la perdiste? Es tan importante no ser superficial. Decir al que tenés al lado no sea superficial. A veces andamos, ¿no? Como... Y de pronto tu discipulador o tu líder de tu escuela te hacen unas preguntas y pudiste leer ¿y qué te habló Dios hoy? ¿Y qué pasaje de la palabra leíste hoy? Es muy personal. Es muy personal. Es muy personal la pregunta. O sea... Porque andamos, ¿viste? Paviando, paviando, paviando. Y nos cuesta ser profundos. Y en ese momento le dice ¿dónde se te cayó? ¿Dónde perdiste? ¿Dónde lo perdiste? Es tan importante estar atentos a nuestra vida espiritual. Estar atentos a nuestros pensamientos. Estar atentos a nuestras relaciones interpersonales. Estar atentos a decir Señor, dame la gracia de conocerme a mí mismo para poder discernir dónde se me cayó el hacha. Y algunas cosas que perdemos en este caminar y con el tema este de la cuarentena yo venía pensando ¿cuántas veces se nos zafa el hacha con esta cuarentena? ¿Cuántas veces perdemos a veces el ánimo de seguir adelante? Porque son tantas las situaciones que me pongo el barbijo, que me saco el barbijo, que llevo el coso, que traigo el coso, que desinfecto el auto, que no desinfecto el auto, que me olvide esto, que me olvide... No. Y son tantas las situaciones que muchas veces en medio de este tiempo, en medio de este COVID, podemos perder la fe, podemos perder la alegría, podemos perder ese entusiasmo del servicio, ese entusiasmo de seguir adelante, perder la capacidad de asombro. Eso muchas veces, ¿no? Hablamos acá dentro de la comunidad misionera que nosotros hemos tenido tantas escuelas de discipulado que puede ser que de pronto perdemos el asombro porque, ¿no, Walter? Decimos, bueno, ya sé hacer la L, ya sé armar, ya sé invitar un profesor, ya tengo contacto, ya sé, ya sé, ya sé. Y muchas veces ese ya sé nos hace perder esa capacidad de asombro. Cuando yo pierdo la capacidad de asombro, pierdo esa capacidad de escuchar la voz de Dios, esa capacidad de decir, Señor, hoy me hablaste, hoy me ministraste, hoy pude escuchar Tu Espíritu Santo guiándome durante este día, hoy recibí una ofrenda que justo, que justo, que justo me hablaste y tantas cosas. Señor, que no pierda esta capacidad de asombrarme, que no pierda esta capacidad de caminar en Tu presencia, de tener esa dependencia, que no perdamos esta capacidad de ser agradecidos. ¿Cuántos me dicen amén? Yo le decía, Señor, no, no me contagié el COVID. Gloria a Dios. Es cada día darle gracias al Señor por la salud, darle gracias al Señor por las puertas abiertas, darle gracias al Señor por la provisión, darle gracias a Dios por cada contacto, por cada lugar, ¿no? El otro día, hace poquito, un diputado nacional lo llama Alejandro y a veces, bueno, sí, el diputado, bueno, te llamó, qué bueno, y tú, y en otro momento hubiéramos, hubiéramos, chuché, Alejandro, lo llamó un diputado, lo llamó, era como, guau, guau, y ahora te llaman diputado, y se me va a decir que no estoy. No, esto está mal, está mal, no podemos perder esa capacidad de asombro, de gratitud, de alegría, de estar alegres. ¿Cuántos están alegres? Alegres. Bien, un poco alegres, un poquito alegres, medio alegres, casi alegres, no perder esa alegría, ¿no? De ese asombro, de ese entusiasmo, de eso que el Señor nos bendice con tanta, con tanta riqueza, con la amistad, con la compañía, pero ahí, en 1 Samuel 16, 1, muchas veces nos quedamos, perdemos el hacha llorando por el pasado, o por las situaciones. Yo el otro día estaba predicando en Rosario, y yo les decía, yo tenía como mi vida perfecta, ¿no? porque mi hija había comprado un terreno y vivía en un terreno con mi yerno perfecto, y mis nietos perfectos, ¿no? Y al lado de mi casa había alquilado mi hijo y que vivía con mi nuera y también con mis nietos, y habíamos abierto las puertitas, y los nenes pasaban por las puertitas, y venían abuelas, y de pronto, bueno, y de pronto bajón, cuando el Señor le habla a Paula y a mi yerno a irse a Rosario y después a mi hijo y a mi hija a irse a Estados Unidos y de pronto, ¿no? Uno se queda llorando porque todo lo pasado fue mejor, ¿no? ¿Cómo es ese dicho? Todo tiempo pasado fue mejor, y uno se queda como en ese, en ese lugar de tristeza y de duelo, y es bueno hacer un duelo, y hay que darnos espacio, pero llega un momento que ya está, ¿no? Ahí en primera de Samuel 16, le dice el profeta, le dice el Señor al profeta Samuel, ¿cuánto tiempo vas a quedarte llorando por Saúl? Si ya lo he rechazado como el rey de Israel, y ahí le dice, bueno, mejor llénate un cuerno, ponte en marcha, voy a enviarte a Belén, bueno, y ahí toda la historia de David y todo, ¿no? pero muchas veces nos cuesta desprendernos del pasado, o nos cuesta desprendernos de situaciones que para nosotros, para nosotros son como esas situaciones ideales, y eso nos hace perder el hacha, eso nos hace perder el hacha del día a día, de lo que Dios nos quiere hablar, no te quedes llorando por el pasado, lo que pasó, pasó, no, ese era otro, nada que ver, no te quedes llorando por el pasado, porque ahí es donde perdemos el hacha, yo justamente me tocó predicar también para Pascua, y ahí en Pascua cuando el ángel se presenta a las mujeres y le dice, no está acá, ha resucitado, las mujeres lo buscaban en la tumba, pero le dicen, no, no está acá, ha resucitado, y muchas veces no sabemos dónde perdimos el hacha, pero este profeta lo sabía exactamente dónde la perdiste, y le dice, acá, 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 ¿dónde esta palabra me viene tan fuerte si en tu vida, si en este tiempo, con las noticias, con lo que estamos viviendo, con el día a día, perdiste tu hacha, es tiempo de milagro, amén, es tiempo de milagro, no busques en la tumba, porque no está ahí, ha resucitado, Él vive, Él es nuestra fuerza, Él es nuestro amparo, Él es nuestra fortaleza, y me puedo levantar cada día, y bueno, y eso no lo tengo a Irán, si no lo tengo a Diego, bueno, lo tengo a Adrián, lo tengo a Rod, lo tengo a Walter, porque tengo promesa de Dios que no va a faltar en Israel de su presencia, de su liderazgo, no va a faltar en la casa de Israel esa presencia de Dios, eso que viene, pero en ese sentido, no busquemos en lo muerto, no busquemos en lo que pasó, no busquemos en las situaciones del pasado, sino que nosotros tenemos que saber que Jesús ha resucitado, y ese Jesús resucitado tiene que ser como ¡guau! Resucita el hacha, resucita eso lo más pesado, eso que vos decís, no, pero esto Marta ya está, ya fue, porque es un hierro pesado, pero si vos sabés a dónde quedó, si vos podés identificar el momento, si vos podés identificar tu sentimiento, si vos podés identificar el día que te sentiste rechazado, si vos podés identificar el momento en el que empezaste a ocultar, si vos podés identificar el momento en el que empezaste a mentir, si vos podés identificar el momento, el Señor restaura, Él trae, Él resucita, el hacha, el hacha, y este tiempo, esta noche, es noche de resurrección, yo te voy a pedir que te pares ahí a donde estás, por eso le pedía a Lady, le digo, ay Lady, podemos cambiar un poquito el programa de la reunión, porque quería dar esta palabra, pero esta palabra tiene que venir con ministración, yo te voy a, te pido que no te quedes al margen, yo sé que a veces estamos cansados, que llegamos el viernes, no con tantas cosas, pero que puedas tener este tiempo para conectarte con el Espíritu Santo, y si tu hacha se ha perdido en algún lugar, identificarlo en esta noche, que esta noche es noche de milagros, ¿cuántos lo creen? Yo lo creo en mi corazón, que ese Dios puede hacer el milagro, milagros en la salud, milagros no solamente en la salud física, sino en la salud mental, que a veces eso yo le decía a Claudia, Claudia, la salud física yo la lucho, la lucho, pero cuando hay situaciones de salud mental, ay, como me cuesta decir, se produce el milagro, pero el Señor es un Dios que cuando los profetas fueron, le dijeron, el lugar nos queda chico, el lugar nos queda chico, déjanos ir a buscar, a extender, y en esta noche, en eso que queda chico en tu matrimonio, en eso que queda chico en tus finanzas, en eso que queda chico en tu vida, buscan, Señor, Señor, te adoramos, te bendecimos en esta noche, Señor, yo te pido que si en esta noche hay algo que se ha caído, si hay algo que ha, se han perdido, Señor, que esta noche sea noche de restauración, Señor, donde vos estés ministrando cada área de nuestra vida, no te aferres a lo muerto, no te aferres al pasado, que esta noche sea noche de resurrección para tu vida, para tu ministerio, para aquellas situaciones con las que estás luchando, con las que estás batallando, si te sentís solo, si te sentís sola, que esta noche sea este momento donde el Espíritu Santo está ministrando tu vida, si tenés algo especial, un milagro que estás necesitando, si lo pudiste identificar en esta noche, yo te voy a pedir que pases adelante, pasá con tu barbijo, vamos a tener un tiempo de ministración, donde uno dice el pasar adelante y decir, Señor, yo identifico mi hacha y vamos a orar para que el Señor ministre esa área de tu vida y puedas sentir que esta noche ese milagro se produce en tus finanzas, en tu relación, en tus proyectos, Padre, en el nombre de Jesús. Nos rendimos, 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 sí, Señor, sí, Señor, sí, Señor.